Vamos a darle ahí y ya tendríamos el Smash Bros. Brawl listo para la batalla Pues hola gente, ¿cómo están? Espero que estén demasiado bien, ya saben que yo soy SR1 y sean bienvenidos a un video en el cual vamos a estar probando, ya saben, el celular nuevo que acabo de comprar y vamos a exprimirlo al máximo en cuanto a potencia y el día de hoy vamos a probar emuladores, así como lo escuchan Por cierto, muchos me preguntaron que cuál era el celular que tenía anteriormente Pues aquí lo tengo, es un Huawei P Smart, que ya sí están viendo que por lo menos la funda ya tiene su usito Pero la verdad es que funciona perfecto, si alguien lo quiere comprar, ya saben, dos mil pesitos mexicanos Lo estoy vendiendo, llévelo, llévelo, pero bueno, seguimos con esto Y bueno, como les digo, le puse esta calca aquí de Razer que se ve súper súper bonita, me gusta Y más porque ya saben que el celular es como verde con negro, entonces le queda muy muy bien Le da como un pego súper gamer, pero bueno, total, no venimos a ver el celular, venimos a ver cómo es que rinde Entonces vamos a desbloquearlo y ya tenemos por aquí todas mis aplicaciones Y ojo, que el día de hoy vamos a analizar el rendimiento de un emulador llamado Dolphin Que es un emulador de Gamecube y de Wii Como les digo, puedes jugar cualquier tipo de juego de Gamecube o de Wii con este emulador Y te corre perfecto, es uno de los emuladores mejor optimizados de momento Y quiero decirles una cosa, si yo veo, tengo pensado hacer una serie de mini videos Intentando probar este emulador, que de hecho lo voy a ir abriendo Si yo veo mucho apoyo en esta serie de mini videos Y apoyo me estoy refiriendo a unos, que les digo, 200 likes Puede ser, puede ser que la continúe y que sigamos probando más de este precioso emulador Así que bueno, ya está aquí abierto Es que el celular es tan grande que no me cabe en la pantalla Pero bueno, vamos a ver sin más ni más Cuáles son los juegos que se le pueden poner Yo en lo personal simplemente entré a la Playstation Store A la Playstation Store descargué este emulador que se llama Dolphin Como lo están viendo ahí arribita Y le pasé juegos o ISOs de Wii Que tenía en mi computadora Simplemente se los aventé a una carpetita Que de hecho, vamos a Open File Aquí está Fíjense, yo tengo mis juegos en D-SIM Y luego juegos Wii Bueno, si quieren ustedes agregar juegos Ya cheque que es en el botón de aquí abajito Simplemente buscan el directorio Que yo lo tengo aquí, juegos Wii Y automáticamente ya le dan a seleccionar este directorio Y ya les va a mandar a esta escena De hecho, ya lo voy a ir volteando Porque no puedo ni siquiera enfocar bien la cámara del celular Pero bueno, vamos a ver qué configuraciones le tengo yo Para si es que tú quieres, digamos Probar este emulador Pues lo puedas hacer con mis configuraciones Ok, aquí en general Tengo que son estas las configuraciones más o menos No me gusta que esté en inglés, ok Pero, ¿qué le vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa Creo que lo más importante se encuentra aquí en el apartado de gráficos Y fíjense que dice Video Banquet OpenGL Esto es importantísimo Porque si ustedes ponen Vulkan Que se supone que rinde mejor Solo en ciertos juegos OpenGL rinde mejor en Smash Bros Que va a ser el juego que vamos a estar probando el día de hoy Pero Vulkan rinde mejor para otros juegos Así que les recomiendo que vayan probando entre esos dos Software creo que funciona mal Así que mejor ni lo toquen Estas son más o menos las configuraciones que yo tengo En Ashments Aquí le tengo la resolución a 720p Como quien dice Entonces Para que más o menos lo vean Y bueno Vamos a ejecutar Ahora sí El día de hoy Super Smash Bros Y déjenme decirles que Pues ya saben 200 likes Y calamos el Budokai Tenkaichi 3 A ver qué tal funciona Ya saben que es uno de mis juegos favoritos Por no decir que mi juego favorito Porque lo he pasado un montón de veces Vamos a iniciar Y vamos a ver qué tal A ver qué tal funciona esto Pero todavía les tengo una sorpresita Que quiero que ahorita vean Así que vamos a iniciar Esperemos que todo esto cargue bien Creo que se está escuchando Creo que sí Nomás que en esta parte no tenemos audio Y bueno De momento Fíjense que tengo seleccionado El Wiimote Entonces ¿Qué vamos a hacer? Creo que sí está el Wiimote No, no está el Wiimote Está el que quiero en realidad Cuando nosotros nos vamos a configurar controls Podemos escoger control Entonces yo quiero escoger El GameCube Controller Entonces simplemente lo selecciono Le doy ok Y ya puedo estar jugando Con el control de GameCube Así que bueno Ahí está Ahí tenemos Mario Se escucha perfecto Lo voy a acercar al micro Para que escuchen La calidad del audio Está perfecto Yo siento que está muy bien De todos modos Le voy a bajar Porque no quiero que el audio Se me sature De puro juego Vamos a darle ahí Y ya tendríamos El Smash Bros. Brawl Listo Para la batalla Vamos a jugar un modo Normalito A ver qué tal funciona Porque Vamos a repasar Más o menos Lo que tiene este celular Que son 6 GB de memoria RAM Un procesador de 8 núcleos Me parece que a 2.2 GHz Y por si fuera poco Y no menos importante 120 GB de espacio De almacenamiento Que eso nos permite almacenar Todos los juegos Que nosotros querramos Así que bueno Sé que muchos me van a decir Que probemos También el emulador de PSP Pero bueno Ya veremos en su momento Ese ya Es un emulador Que prácticamente funciona En cualquier celular Pero este Este le batalla un poquito Sabes Vamos a Classic A ver qué onda Y vamos a seleccionar Un personaje ¿Por qué? Pues todavía les tengo Una sorpresita Ahorita la van a ver Vamos a seleccionar Por ejemplo Mario Ok Vamos a darle a aceptar Y vamos a Primero que nada Voy a ir prendiendo El Bluetooth Creo que ya saben A lo que voy Así que bueno Vamos a esperar un poquito Esperemos un poquito Y ahora sí Le vamos a dar a Start Y vamos a comenzar Vamos a comenzar Estamos contra Shake Vamos a ver Qué tal funciona esto Ya saben que soy malísimo Jugando con celular Pero esto es más que nada Para ver el rendimiento También cabe Cabe decir que Este juego Al principio Se mueve mal Se mueve mal En el sentido De que va como a tirones No sé si lo alcancen a notar Creo que se nota muy mínimo Pero sí va como a tirones Pero al momento De que ya digamos Juegas una partida o dos Como que los shaders Cargan por completo Y ya puedes comenzar A jugar sin ningún problema Yo en lo personal Como les digo Soy malísimo Vamos a ver la explosión de esto A ver Cómo se tira Uy casi lo tiro Si lo tiré o no lo tiré No sé por qué me lo pudo Haber quitado Qué onda contigo muchacha Y es el CPU No sé Creo que está en nivel fácil En nivel predeterminado No estoy seguro Pero bueno gente Vamos ahora sí A lo chido A que se vengan los madrazos De una forma Pumba Bueno creo que ya lo voy a pasar Le voy a dar otra vez Ah no pude Me lo bloqueó Me lo bloqueó Pues toma Pesa Ay wey No No Tranquilo Tranquilo bro Tranquilo Y me está volando Bueno vamos a pausar esto un poquito Para hacer algo Que a mí me gusta hacer muchísimo En este tipo de videos Vamos a irnos ya al bluetooth Vamos a dejar presionado esto Y una vez que estemos aquí En dispositivos bluetooth Adivinen que Mágicamente dice Xbox wireless controller Está conectado Pero que me estás contando Pues efectivamente gente Voy a poner esto por aquí Para que ustedes disfruten un poquito más Efectivamente acabo de hacer algo Que se los voy a mostrar ya mismo Pongo esto por aquí Y tenemos Nada más y nada menos Que mi mando de Xbox One Por acá Que de hecho Lo voy a poner más o menos acá atrás Para que lo vean Ya podemos estar jugando Lo voy a poner un poquito de ladito Para que vean Vámonos para atrás Y ya podemos estar jugando Con nuestro mando Sin ningún problema Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Vente Vente porque ahora sí A ver Ahí está ya se me acabó esto Así que lo vamos a tirar Ahí estamos Y así de fácil Así de sencillo Es que es increíble Poder jugar Con un mando de De Xbox O de Play Porque todo es compatible O sea sin ningún problema Tú puedes ponerte Y jugar con estos mandos Sin ningún problema Y es que se juega Excelente Estoy fascinado Ahí tenemos a Diddy Kong Vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Con este men Porque les voy a ser sincero Que sí me da miedito A veces que se me laggeé Y que los videos me funcionen mal Porque regularmente Yo vengo a mostrarles El rendimiento De este tipo de juegos Y termino mostrándoles De todo menos eso Pero ya saben Si quieren que probemos El Budokai Tenkaichi 3 Pues dejarme Sus bonitos likes Ya saben La meta de likes De este video Son 200 Yo sé que Lo pueden llegar a más Incluso Así que Háganlo gente Háganlo Si es que quieren ver El Budokai Tenkaichi 3 Que por cierto Como les decía Es uno de mis juegos Favoritos De toda la vida No sé por qué me gusta tanto Ahí los FPS Nos están bajando un poquito Nos tendría que ir a 50 Y yo lo estoy viendo Alrededor de 36 37 Ok Entonces Ya me están matando por acá Sube Speed up Corre Corre Que va a subir Que va a subir Va a subir Va a subir Pero no funciona Nada mal Hay que tener en cuenta Que estamos Ojo Que se murió el Donkey Estamos Reescalando la resolución Haciendo que la resolución Sea más alta De la De la del Wii original Entonces Eso tiene mucho Mucho que ver Uy 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 Ahí lo tenemos A ver Vamos a seguir subiendo Que me voy a quedar abajo Corre Corre Mario Sé que puedes Bro Estamos arriba Y me va a matar Me va a matar La cosa que sube Está ¿O qué onda? Por favor No, no Estamos aquí Ya no más Me falta uno Me falta el PC Diddy A ver Diddy ¿Cómo nos vamos a Cuidar al Diddy? Así de fácil Sí, está en su dificultad Fácil Me parece Y está funcionando Muy bien Chequense que ahí Bajo Bueno En este escenario Bajarán los frames A 30 Pero como les digo Eso se puede corregir Si la resolución La ponen a la nativa que tiene que correr El emulador ¿Ok? O sea, como si fuera un Wii original Así que pues nada, ya sabes Déjame un gran like si es que te gusta Que sube este tipo de cosas probando El rendimiento de este tipo de juegos Vean, vean, ahí, uy, la carga de shaders De los rayitos siempre ha sido una Dificultad grande incluso para PCs Pero bueno gente, yo soy Ezeruno, espero que les haya Encantado este video, cuídense muchísimo Y nos estamos viendo, hasta la próxima Hasta la próxima, chao, chao, chao Chao